Así trasciende, Ingrid, el quinto día de manifestación, es una jornada básicamente tranquila en la calle Quinta, en el sector sur de la ciudad, en la capital del Valle del Cauca. Le cuento también que las vías de acceso a la capital Vallecaucana siguen bloqueadas, lo que son la entrada de Menga, Juanchito, Zameco, Jamundí, son vías que aún permanecen cerradas. Pues aún así, el mandatario se pronunció hace unas horas y le preguntamos a la ciudadanía qué opina al respecto. No somos creyentes de lo que él acaba de decir, primero porque si bien él dice que va a retirar la reforma, aún no hay garantías de lo que se vaya a construir de nuevo. Primero que son paños de aguas tibias y segundo que demostramos que si en cuatro días de paro podemos hacer cambiar de parecer, porque todavía no es suficiente con que diga que la retira, porque él como mandatario principal, así como militariza a las ciudades, puede decir que la retira porque su pronuncia fue que va a pedir al Congreso que la retire cuando el Congreso, lo único que tiene que hacerla es aceptarla en este momento. Necesitamos que se bajen los salarios los congresistas, necesitamos que saquen de los paraísos fiscales su dinero y que así apoyen al pueblo colombiano. Pues esta es toda la información que le tengo a Ingrid hasta el momento desde la Loma de la Cruz, en la calle Quinta, informa Héctor Zapata desde la Sultana del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!